Si yo no me crepo, me toca mucho el cielo Si tu video watches lo mo 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 Na 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 Sé que tú estás, todo lo que era ahora es algo nuevo Todo a ras de tierra está tu cara Y un día de la casa camina, al día se acuerda Amendo, te busco y te encuentro Me das, yo me acerco a tu corazón Mira no, mira no, mira no, mira no, estamos tú aquí Pero no, pero no, pero no, con mi amor, no tú No sientes la atracción No me digas que no No, no, no me digas que no Si la hoguera no se apaga Y no sabes a qué volver Y distinguir Recuerdo nunca se va Que no te reyes al balón Recuerdo nunca se Yo no eres yo que no quiero Ey, ey, ey Hasta luego Oh, porque Mi niño cuando me muera Que me enteran en la luz Todo lo que pisa, todo lo que toca, no controla Ey, ey, ey Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que has latido Yo quisiera Parar el tiempo Fighting way higher Cause I, I, I Then I go Oh Hay una entera que te da Pero ven con quien quieras No, yo te entera Toda noche Mírate, mírate Que me duele la cajita Ay, no, no pa' que la quiero O dentro mío Si yo no me crees Cuando me tocamos traciendo Si te diría Watches lo mo, 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 mo Mo, mo